Dicen que la Unión hace la fuerza y precisamente de esto se quieren valer los alcaldes, presidentes de entidades y empresarios que se han reunido hoy en Málaga. El alcalde de esta ciudad, Francisco de la Torre, ha advertido de que en el Mediterráneo Andaluz no hemos tenido unas buenas infraestructuras ni viarias ni ferroviarias, por lo que ahora se trata de reclamarlas con un sentido del servicio a España y a Europa. En este punto ha demandado que se tenga en cuenta el eje del litoral Mediterráneo Andaluz, que ya fue olvidado cuando se hizo el plan de autopistas y autovías de 1984 y 1991 y como consecuencia de ello ha agregado dos ciudades tan importantes como Málaga y Almería no están unidas por autovía. De la Torre ha criticado que desde el Gobierno Central y la Junta de Andalucía no se hayan hecho con seriedad los estudios de infraestructuras ferroviarias, aunque ha reconocido las dificultades orográficas, ha precisado que también existen en otros puntos de Europa y se abordan los proyectos, poniendo como ejemplo el ferrocarril en Francia e Italia. Por su parte el regidor de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha compartido las palabras de De la Torre, porque no es normal que la zona costera más importante de España, donde se concentra el mayor producto interior bruto, el mayor número de población y el mayor futuro económico, no esté conectada con una red de transporte férreo que nos conecte con Europa y tampoco es normal que en pleno siglo XXI Almería y Málaga sigan sin conexión, ni ferroviaria ni viaria, alertado Rodríguez Comendador. Durante su intervención el alcalde de Almería ha hecho hincapié en la capacidad exportadora de Almería, por lo que es absolutamente necesaria esta conexión ferroviaria. El Gobierno ha de ser consciente de que se juega el futuro de esta parte importante de España, en cuanto a progreso y desarrollo, ha afirmado. De igual modo se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, quien ha resaltado que esta infraestructura tendrá trascendencia en el futuro de nuestro país y de nuestros hijos, una trascendencia económica y social. Asimismo ha destacado que este trazado ferroviario permitiría la mejora de la competitividad de la provincia almeriense.